Una celebración del sacrificio de los soldados soviéticos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó el miércoles en una ceremonia patriótica en conmemoración de la derrota nazi y puso énfasis en la deuda que el mundo aún tiene con Moscú. Habiendo defendido su tierra, ellos continuaron luchando. Liberaron a los países europeos de los invasores, pusieron fin a la terrible tragedia del holocausto, salvaron al pueblo alemán del nazismo, esa ideología mortal. Cuesta incluso imaginar cómo habría sido el mundo si el Ejército Rojo no hubiera salido a defenderlo. En su discurso, el mandatario evitó sus acusaciones contra los países occidentales, a los que la semana pasada volvió a acusar de revisionismo histórico antirruso en un largo artículo. La conmemoración, menos espectacular de lo previsto debido a la pandemia del nuevo coronavirus, tuvo lugar justo antes del referéndum constitucional, que busca particularmente dar al actual jefe de Estado la posibilidad de permanecer en el poder hasta 2036, cuando cumplirá 84 años. Debido a los riesgos ligados al nuevo coronavirus y para evitar filas, los colegios electorales abrirán a partir del jueves 25 de junio, una semana antes de la fecha oficial del plebiscito, el 1 de julio. Gracias. 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 Gracias.